Hola, me llamo Romero Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rojo un besito, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se paguen los oígenes y las reglas que no sé Si te falto el respeto y lo coloco a la cor Si levanto tu falda, ¿me harías el derecho a mi grito sin saltar? De nuevo, si te parece prudente Es tu propuesta inocente A ver, a mí te me apreciaré tu desnudas Reglarte, este banquín y calmaré Y te mides a tu bebé La vida de tu alma es más divertida Sin peligro a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no es conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los videos y nada más que no sé Si me falto el respeto, me coloco al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a mi rito y tu sensatez Por el juego, tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente ¡Arriba Nueva York! ¡Es un discurso en mi de aquí! ¡Es un discurso en mi de aquí! ¡Que se sientan los latinos, latinos, latinos! ¡Es un discurso en mi de aquí! 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 Vemos la chance, bailamos la chapa Y bailamos la chapa, me y yo Terminamos en la casa, terminamos en la cama I love you, you and I, me and you Me love you, you and I, me and you Me love you, you and I, me and you ¡Gracias! No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo a las tres cancelarás Como mi invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas Pero me ves un llorón Y ese maldito de allá se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo No habrá desoración Llévame contigo Ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán Y el matrimonio Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Llévame contigo Y el matrimonio un poco de cariño 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 Si sigo una herramienta que saque mi amor En tu muerte nuevamente te agonía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía No te hagas malo, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu hora Me llevas con solo tu risas Que solo es piscada la mujer que ahora Sigue siendo herida Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby your heart is mine And you'll love me forever Baby your heart is mine And you'll love me forever No te asombre Si una noche En tu muerte nuevamente te agonía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mira, 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 mira No te hagas malo, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me llevas con solo Con risas Y solo es piscada la mujer que ahora Sigue siendo herida Y el tiempo que perdone Los años que mueren Y los siete que canten Y además Necesito, rocito Una pinta de grito Algo útil Que me ayude a volar Si Y me convertido en un bufón Un palazo en el salón Cuando vivo de arte Yo Que viva de vencedor Engañada en el amor Y me dice En el temprano Yo le diría el corazón Que me olvidara Una mente me gritó Que me caigara Digo un pie de braves Y saludo Que me gritó Y despaleza Y la fronancia Yo le pido Yo le dije a mi alma Que volvara Que no quemara Y se le dio de cara Yo le dije a mi alma Sin el tiempo Yo le dije a mi alma Yo le dije a mi alma Y se le dije a mi alma Un rey. Un cuadro sin color, todo la risa que velaste. Es un atestigo del dolor, es mi imaginación, con la pena en su cifrante. Yo le diría al corazón que te olvidara, y una mente me dijo que me callara. Me confiere la pesquisa de un grito, y después con la arrogancia de tu herido. Y yo tenía mi alma que volcara, y por llamar, y se dio en mi cara. Yo nunca hay una muerte alucinada, y sin ti me iría, y no conmucía nada. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Yo tenía mi alma de mi amor, y me sentí besando y no perceived, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los feos de esta noche? ¡Los feos! ¡No soy negro! ¡Soy perfecto! ¡Pero soy tu rey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale. ¡Es una nota sin permiso! ¡Ven a ese tanta eightiedad! ¡Arriba! ¡No te los mejies! ¡Que username sus esforzamos en mi cuerpo! ¡Que soy todo, soy yo! ¡Gracias! 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 Yo valoro a la mujer, por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento En cualquier momento, nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo volví hasta muero, en cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo, hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro, se ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada, un mar profundo Te enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Pongo en ti toda mi fe, mi arrodillo a tu merced Y aunque hable, nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafiaste a un león si me lo pides Me convierto en total santo, eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por amor siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres sangre, eres piel, mi pan, mi Dios Y en tu templo quiero morir Te enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Tu amor es tan completamente tierno Un fornado de recuerdos Y sin saber que se abre la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte, no se lo occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponerte en un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, frío Como el agua del río Frío, frío Como el mar de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calle Y se enciende Si es que acaso me quieres Tu amor despierta Y la azucarita de rosas me salpita Y sin saber Es una vía láctea que gira y me la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico al verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Como frío, frío, frío Como el agua del río Frío, como el agua del río Frío, como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que calle Y se enciende Si es que acaso me quieres Pudieras ser un farolito Y encender tu luz Para tu Para encender tu luz Hasta que quieras Rápido Frío, frío, frío Como el agua del río Frío, ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que calle Y se enciende Si es que acaso me quieres Frío, frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien Como un beso que calle Y se enciende Si es que acaso me quieres ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! No tienen lugar Somos puras y amadas En esta historia que narro La princesa se marcha Por creerla mía Hoy no es Por tan creído Y sentirme suprema Indestructible Inmoneradora Mi abuelo Y el titán Y que soy yo yema Y su nieto No es de hierro Ni un inmortal Porque nada puede Con el amor Solo Dios Y el dinero Y la vanidad Y el poder El amor Es todo Un 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 soberbio rendido Y sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y dinero Si quisiera No la puedo comprar Si alemón ya no quiere regresar Me veo una nota Y el timón ya no quiere regresar Mi abuelo Mi abuelo y el titán Y que soy yo yema Mi abuelo y el timón ya no quiere regresar Me veo una nota Me veo una nota dentro del bolsillo Mi abuelo y el timón ya no quiere regresar Mi abuelo y el timón ya no quiere regresar Mi abuelo y el timón ya no quiere regresar ¡Vuelo y el timón ya no quiere regresar Mi abuelo y el timón ya no quiere regresar Mi abuelo y el timón ya no quiere regresar tu sexo, éxtasis divino, medicina del placer, tus labios me saben a miel y tus fluidos son el lentar que mi lengua saborea cuando hay sed, no hay errores en tu ser y como Dios no se equivoca te prefiero cien por ciento en desnudez, el vino pinto, un grado previmento, derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel, en que esta no lucha se demore de exceso, que minutos llegan horas devorándote mujer eres un rodízico, exquisito, me incita sin ti has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma a sufrir has borrado las ansias de aquel hombre infeliz por ti soy feliz y amo por ti, pierdo el aliento siendo fuego corde no, man, baby you y you and my lady it's more than sexual and you make me complete Guien Guien ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¡Para arriba! ¡Bien! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mami! ¡El rey! ¡Está bien rey! ¡Fue el amor placer! Me llegaste tú, mi loca, mantén y haces bien. Eres afrodisíaco, exquisito, me incita sin fin. Has tomado un salvaje, me entrego a tu aroma sutil. Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti. Soy feliz, yo por ti, pierdo el aliento, siento fuego por dentro. And you, my baby, my lady, and you make me complete. Girl. 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 ¿Quién eres tú? Nadie al presumir, mejor preguntaría de ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar ni hacer de ella una competencia Si es el hombre que se infame lo que alejas Fui su exas y su intenso de placer Yo también La amé con mis posturas de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los dos A ti luz Yo también Y le entregué el alma Con una sonrisa que nunca va a mi mañana Yo también sentí Que ya fue mi foco No solo pasión entre las sábanas mojadas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior Para sentirte superior dueño de ella ¿Quién eres tú? A ti te piso a mí, mi amor, algo de vera ¡Cállate! 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 Y le entregué el alma ¡Cállate! 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 Lo mío fue puro sentimiento Sobrenatural, algo perfecto Yo le entregué todo Yo también Y luces caricias al dientes Tan fuertes los besos calientes Cremían Que la dejaban hebrea Soñando despierta Yo también Setiño ¡Cállate! 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 ¡Varia! ¡Cállate! ¡¿Cuálito rico?! ¡C Thanksgiving! Te entregué mis emociones y mi aventura Te entregaría la luna todo por ella Un amor imparable todo me di Fue su tierra, cielo y mar, la hice feliz ¡Que se sientan los latinos! ¡Que se sientan los latinos! ¡Que se sientan los latinos! Es una fiesta de mi tiempo Vaya a ser otro disco Buenas noches latinos Si no me quedas como antes Ya me quedas como antes No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo sin ti no vuelvo en la boca de repente Todavía como antes No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo sin ti no vuelvo en la boca de repente Sin ti no vuelvo en la boca de repente No sé ni qué pensar Ya sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Venir diciendo que te va a quedar Si no me quedas como real Le pido a Dios que pueda Yo sin ti no vuelvo en la boca de repente No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, 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 no sé Yo sin ti no vuelvo en la boca de repente Yo sin ti no vuelvo en la boca de repente Yo sin ti no vuelvo en la boca de repente No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ok, vengan a una vuelta del barco contigo y mucho deseo Hacen el agua que se cubre arriba Y en todas las caminas como antes Y hay nada de más de que te amane Yo sé que el barco soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a nada más Y en todas las caminas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que el amor solo un pasante Yo sin ti no vuelvo a nada más ¡Escurra! ¡Buenas noches latino! ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¡Escuja la canata! ¡Buenas noches latino! 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 No hay nada que te impendió, un amor que me ha perdido de Dios Si estás contigo, soy delirnos, hago a ti No sé que tú no estás sin distancia, tú y ganas Te invito solo para la gente, aquí estás bien, soy bella, grito y todo el sol ¡Suscríbete! 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 Y yo soy ingenio, uno que te ha perdonado Si estás contigo, es un peligro para ti, es un peligro para ti Y a mí me interesa en un día, para mí, como amarte No sabes, pienso en que te habito y tú eres locación ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Una llave que se suelta! ¡Una llave que se suelta! ¡Saname, tú eres el hogar y tu alegración! Y yo lleno de su lado, así es acumulado ¡Una llave que se suelta! ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Una llave que se suelta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!